Google ha compartido su recopilación el año en búsquedas del 2018, que recogen las tendencias de búsqueda realizadas a lo largo de todo el año. Cómo hacer la declaración de la renta y qué es el cachopo, son las preguntas que más tendencia han marcado en el buscador de Google en España, donde también han destacado el Mundial de Fútbol de Rusia y personajes como Rosalía. Las búsquedas de este año también han reflejado el interés de los españoles en acontecimientos políticos, como la moción de censura y la huelga del 8 de marzo o la polémica de las VTC y los taxis. En líneas generales, las tendencias de búsqueda de los españoles muestran su interés por el Mundial de Fútbol, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el videojuego Fortnite, mientras que los personajes que más interés han generado han sido Rosalía, Avicii y Stanley. A juzgar por las tendencias de búsqueda sobre televisión, en España triunfan los reality shows y los concursos musicales. Sin embargo, entre los temas que más preocupan a los españoles está la realización de la declaración de la renta, la reclamación del IRPF por maternidad o el funcionamiento de Tinder.